Para construir un modelo de desarrollo bajo en emisiones y adaptado al cambio climático, el Ministerio de Ambiente y Energía ha desarrollado tres pilares fundamentales. El primero, la norma para el sector privado. El segundo, para la sociedad civil Bandera Azul. Y el tercero, los planes de gestión ambiental institucional para el sector público. A continuación, conoceremos los programas de gestión ambiental institucional que son la herramienta para que el sector público dé el ejemplo. Las personas servidoras públicas en nuestras labores diarias consumimos agua, papel, electricidad, combustible y muchas veces no los usamos de la mejor manera. Para gestionar mejor estos recursos, nacen en el 2011 los programas de gestión ambiental institucional por medio de un decreto ejecutivo. Los programas de gestión ambiental institucional son una herramienta de planificación y una metodología para que el sector público y las municipalidades puedan hacer una mejor gestión, ser más eficaces y eficientes. El símbolo de la espiral nos ayuda a comprender que la gestión ambiental más efectiva inicia desde el interno de la institución para avanzar luego en el entorno comunitario familiar y del país. Metodológicamente avanzamos en cuatro procesos. El número uno es fortalecer, que significa el compromiso del jerarca, alcalde o alcaldesa y de los funcionarios para hacer una mejor gestión ambiental dentro de su institución. El segundo momento metodológico es conocer. Vamos a conocer cuáles han sido nuestros consumos en electricidad, en agua, cuál es la generación de los residuos y cuáles son las emisiones que estamos provocando en nuestro quehacer diario. El tercer momento metodológico es planificar. Vamos a hacer un plan de acción en la institución con actividades tendientes a modificar el estado de situación detectado. El cuarto momento metodológico es avanzar. Significa la implementación de las acciones contempladas en el plan de acción. El PGI para elaborar el PGI tiene varias etapas. La primera etapa es lograr el compromiso del cargo. Eso tiene que venir desde el PGI. Después conformar una comisión del PGI. La comisión tiene que estar integrada por diferentes personas. Por ejemplo, de produría, de las partes servicios generales, etc. Para efectos de toma de decisiones. Entonces, después trabaja en una política ambiental. El primer paso que tienen que hacer es levantar un inventario de gases de efecto invernadero. Acá ingresan en protocolos de evaluación y lo descargan. A la parte donde están los protocolos están las hojas de registro. Si ustedes no tienen una métrica bien establecida, tampoco pueden saber si las medidas que están implementando están dando resultados. Estamos en un proceso de levantamiento de los datos internos del consumo de los funcionarios. De energía eléctrica, de consumo de agua. Si la municipalidad tiene soda o utilizan agua caliente en alguna parte, esos sistemas son menos caros que los fotovoltaicos. Y también se recuperan en muy corto tiempo. Primero, nosotros tenemos dos metas a cumplir con lo que es el agua, que sería contabilizar el gasto y reducir el gasto. Hemos iniciado con un plan de gestión ambiental institucional que quiere ordenar diferentes aspectos ambientales desde la casa. El ahorro en energía, en agua y algunas otras medidas como la separación de los residuos, el menor consumo que podamos tener de productos y la buena disposición de los mismos, nos acerquen a ir cumpliendo y a ir ayudando al Estado en la meta para ir logrando entonces tener un cantón y un país sin neutralidad. La municipalidad de Santana tiene el agrado de informarles que nosotros tenemos desde el año 2012 el plan de gestión ambiental institucional. Dentro de las acciones estratégicas que estamos desarrollando son la medición de gases de efecto invernadero a través de un proyecto muy innovador y consiste en que vamos a cambiar todos los combustibles a biodiesel y eso se está desarrollando a través del programa de recolección de aceites vegetales del PRAP Santana. Además de la empresa Tapachula, estamos trabajando con hoteles, sodas, restaurantes, centros educativos y comercios en general. Recuerde dos cosas, los programas de gestión ambiental en su institución primero generan ahorros y esto la hace más sostenible y segundo que si se puede brindar el mismo servicio con calidad usando menos recursos. Los programas de gestión ambiental institucional son una oportunidad para que las y los servidores públicos contribuyen a un modelo de desarrollo bajo en emisiones y adaptado al cambio climático. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.